Las estrellas te iluminan y en ti se posan cual velón Una lluvia de luceros, tu imagen hace brillar Hoy te veo más bonita, hoy te veo más hermosa Coraciones como rosas te adornarán en tu altar Porque tú eres la pasión, llena de estelar Zuliano Hoy tu pueblo soberano recibe tu bendición Porque tú eres la pasión, llena de estelar Zuliano Hoy tu pueblo soberano recibe tu bendición La plantecía, la aurora, solo la lira Preciosa, y vi tu imagen Chinita, que iluminó con celestial luz la tablita Después con astral encanto, en sus brazos extendidos Pude oírla susurrando, en sus labios, una canción Que decía hijos amados, aquí está mi bendición Resplandecía, la aurora En tu día es el crisol De ternuras y sonrisas Y en tu velo se tamizan Y en tu velo se tamizan, todos los rayos del sol En tu día es el crisol De ternuras y sonrisas Y en tu velo se tamizan, todos los rayos del sol Resplandecía, la aurora, solo la lira Preciosa, preciosa, y vi tu imagen Chinita, que iluminó con celestial luz la tablita Después con astral encanto, en sus brazos extendidos Pude oírla susurrando, en sus labios, una canción Que decía hijos amados, aquí está mi bendición Resplandecía, la aurora